Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal. Si tu todavía no te has suscrito, yo te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones. En este capítulo vamos a ver la consecuencia de tomar malas decisiones. Veremos que Sebal se va a comunicar queridos amigos con Akie. Akie pues va a tratar de rehusarse a darle información, pero luego va a terminar dándole el número de un hombre llamado Sado. Este pues será contratado por Sebal. Vemos que ella le va a pedir que él tiene que deshacerse de unas personas que irán en un vehículo de boda. Veremos queridos amigos que él está dispuesto a hacer el trabajo siempre y cuando está de buena ganancia. Podemos ver queridos amigos que han cerrado el trato y ella le va a entregar un anillo bastante caro y una buena cantidad de dinero cuando el trabajo esté hecho. Podemos ver queridos amigos que la situación se va a complicar, pues esto no es un juego. Vemos que toda la preparación se están llevando a cabo y también veremos queridos amigos que tanto Susan como todos los demás se van a estar preparando para el gran día. Ni siquiera se imaginan lo que está a punto de acontecerle. Una tremenda tragedia. Vemos amigos mío también pues que aquí va a querer darle una gran sorpresa a Nevar. Podemos ver queridos amigos que él manda a que ella se cambie de ropa rápidamente. Veremos queridos amigos por otra parte que estos dos jóvenes que comenzaron como amigos charlando, pues se van a terminar enamorando queridos amigos. Vemos que ya la boda se está llevando a cabo y luego ellos van a salir pues todos juntos. Veremos que aquí el malhechor Sado se le va a acercar nuevamente a Sebal y le va a decir que él ha completado el objetivo. Ella le pregunta que cómo lo hizo y él le dijo pues que quitó los frenos del vehículo, que cortó los frenos y él ya le pregunta que en qué tiempo y él le dice unos 20 o 30 minutos. Podemos ver queridos amigos que las cosas estarán bastante complicadas. Aquí le dará una gran sorpresa y es que llevará pues a Nevar al lugar donde ellos se habían casado anteriormente y le dirá que quieren casarse justo en ese momento. Ella dirá que no tiene un vestido, pero él le dará la sorpresa de que tiene un vestido en el coche. Vemos que ella se siente bastante contenta, pues no pensaba que ellos dos se iban a volver a casar. Veremos queridos amigos que la familia, pues Susan y todos los chicos van caminando y ni siquiera se imaginan lo que ha acontecido. Van hacia su destino, a un lugar a celebrar, pero ni siquiera saben lo que está a punto de acontecer. Vemos queridos amigos que Keith se ha casado con Nevat nuevamente y tanto él, su esposa y la niña están totalmente felices. Cuando salgan de la ceremonia, él tendrá una llamada que le va a hacer sado. Este estará bastante enojado porque no le han pagado la cantidad de dinero adecuada. Luego, él le va a decir que no tiene compromiso con lo que se va a la hecho, que él es lo suficientemente grande para defenderse y también le reclama porque es un crimen lo que él ha hecho. Veremos que luego él va a recibir una foto de sus familiares y le dirán, pues, ¿dónde se encuentra? Luego, por un momento, él va a pensar y va a ver que su hijo está en ese coche y sabe que los frenos de ese coche fueron cortados. Ahora, él está bastante desesperado. Quiere comunicarse con su hijo, pero es inútil. El teléfono suena, pero nadie le atiende. Podemos ver, queridos amigos, que él está deprisa, pues quiere alcanzar ese coche para evitar lo que está a punto de acontecer. Luego, él trata de comunicarse con Susan, pero esta tampoco toma el teléfono. Todos, pues, están atentos a la ceremonia, están celebrando, están charlando y ni siquiera escuchan que los teléfonos están sonando. Susan se da cuenta, pero decide no contestar. Vemos, amigos míos, que él va lo más rápido posible para tratar de alcanzarlo e evitar lo que va a pasar. También, él le hará una llamada a Cebal y le dirá que si algo le ocurre a su hijo, pues, ella tendrá bastante problema con él. Ella se sorprende y le dice que qué está pasando, que por qué le dice eso y le dice que en el automóvil, pues, ahí va su hijo y también va el hijo de ella. Queridos amigos, vemos que todos están bastante asustados. Nevad también lo está. Vemos, queridos amigos, que a ella se le ha caído el teléfono de las manos al darse cuenta que su hijo también corre peligro porque está también en ese coche. Sal está en ese coche. Podemos ver, queridos amigos, que comienza a gritar, pero ella no escucha nada porque ya ha soltado el teléfono y se pregunta qué error tan grande ha cometido. Ahora, su hijo corre grave peligro por su culpa. Vemos que el coche va derramando el freno y es justamente ahí cuando tratan de frenar que se dan cuenta que el coche no tiene freno, queridos amigos. Él le dice, pues, a todos que no se preocupen, que no se desesperen, que él hará todo lo posible por frenar el vehículo. Pero Ahmed, aunque no digas nada, está bastante asustado y Susan también. Podemos ver que todos los chicos están nerviosos, pues no saben qué hacer en una situación bastante difícil. Vemos, queridos amigos, que Ahmed le dice que mantenga la calma, que él hará todo lo posible para no colisionar. Pero justo en ese momento, un carro se le atraviesa y ellos, evitando chocar con aquel coche, caen por un precipicio, queridos amigos. Y es inminente lo que va a acontecer. El vehículo va a una gran velocidad y al no tener freno, pues se ha volcado, queridos amigos. Ahora, todos están aterrados por lo que han visto sus ojos, por lo que han pasado, queridos amigos. Y todos los familiares están bastante asustados porque saben que es una gran tragedia lo que ha acontecido. Aquí podemos ver un poco más de cerca que todos están gravemente heridos y quizás algunos o quizás todos han perdido la vida. La situación está bastante difícil y todo esto aconteció a consecuencia de una mala decisión, porque realmente, pues si alguien no quiere estar contigo, es mejor seguir la vida y encontrar una persona. Pues el mundo está lleno de mala persona, pero también está lleno de buena persona. No cometamos errores y no caigamos en cosas semejantes a esta. Es mejor seguir nuestra vida sin hacer daño a nuestros seres queridos. Si el video te ha gustado, yo te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y que nos dejes tus opiniones en los comentarios. Toda la familia está sufriendo. Principalmente, queridos amigos, a Kif, quien prácticamente es cómplice porque sabía en parte lo que iba a pasar. Ahora, él también está sufriendo la consecuencia. No olvides comentar, suscribirte y si quieres, comparte el video con alguien. Me gustaría ver tus opiniones en los comentarios.